Entonces digo vos, dame esta, viste cuando empezás a pedir a todos, le decís a Barba, dame esta por favor, a todas las vírgenes que hay, le pedís a todos, porque claro, vos no te acordás nunca, viste, de pedir, pero cuando en el momento de dificultad pedís, es así. Sí, y le pedís, dame que entre esta pelota por favor, así, ¿me entendés? Y como que fue una liberación de muchas cosas que uno vivió en el fútbol, lindas, buenas, pero nunca con esa intensidad que me tocó vivir después de hacer el 2 a 1 en penal, ¿me entendés? Sí, sí. Esa es la realidad, entonces como que fue más una liberación, lo del tiro libre creo que fue más emoción pura, ¿no? Claro, bien, 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 pero son los dos momentos que te quedas de Nacional. Sí, sí, de Nacional son esos, sí, totalmente. Bien, tenemos... ¡Hola, qué tal viejo! ¿Cómo estás? ¡Chivo! ¡Hola, Chivo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Lo vi en un video de Pisa, no sé cuánto, cantando, sobreviviendo, de las cosas más tristes que nos ha tocado hoy. No porque cante mal, ¿eh? O sea, sí, canta mal, pero no es por eso, triste, porque es una canción que habla de la realidad de un jugador que se retiró del fútbol. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Ahí la llevamos. Hace tiempo no río como hace tiempo, cuando jugaba al fútbol, ¿verdad? Cuando era jugador, hoy quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, como un jilguero me retiré porque había jugado hasta los 50. Después, voy a parar con un jilguero, tengo que estar todo el día en mi casa. ¡Y de tantosa, eh! Está feliz, Darwin, está feliz. Se lo ve bien, se lo ve contento. No puede estar feliz de ninguna manera, si no, se retiró del deporte, los deportistas mueren dos veces y usted está en su primera muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo la veas llevando, chino? Bien, 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 un placer como siempre. Ah, igualmente. ¿Hoy va el programa del saqueo ese de Canal 10? Sí. Como el saqueo, ¿no? ¿Y qué le toca? ¿Contesta preguntas o saquea? Eh, la verdad, contesto preguntas. Eh, claro, porque no hay que correr. Eso, eso mismo, eso mismo, ahí está. Con tal de no correr, contestar preguntas. El fútbol, digamos que Darwin fue el inventor del fútbol a la sombra. El fútbol a la sombra. Yo le voy a explicar a mis hijos, tengo videos guardados de ustedes, le voy a explicar a mis hijos, cuando tengan mis hijos hipotéticos y apartamentales, le voy a explicar. Miren cómo a él se queda en la sombrita ahí, eh, qué bien, eh, cómo, qué actitud, eh. Y dijo, qué, eh, bueno, qué despedida que va a ser, eh, qué despedulón, eh, vienen, qué cantidad, vino, está Hierro, está, eh. No, 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 Hierro no va a jugar, no, vino por otra cosa. ¿A qué vino? Vino con Infantino. Vino con Infantino, vino. Ah, vino a mamaderiar ahí nomás, qué increíble, yo pensé que venía a la despedida de ustedes. No, 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 Hierro no, Hierro no. Ah, Hierro no, pero, eh, Cafusi. No, tampoco, vinieron con el presidente, vinieron con... ¿Y no juegan un rato? No, ya se fueron, se van ahora, sí, se iban. ¿Y quién viene? ¿Quién viene? Viene, eh, no, recién se levantó. No, no estaba escuchando la nota, yo vamos a las siestas, señor, después de, duemos dos siestas, una después de hacer la columna y ahora, eh, después de que termine esta me vamos a decir. El que no está en el póster, pero fue destacado hoy temprano, el chino Peralta, por ejemplo. Ah, el chino Peralta, señor, qué lindo, viejo, la pasta base de usted, qué espectacular, la verdad que está buenísimo. Y, escuche, ¿viene Taribo West? No, Taribo no, Taribo no, no sabemos ni por dónde está Taribo. No consigo una patera. No sabemos si está en el planeta Tierra, Taribo, no sabemos dónde puede estar Taribo. Pero él tiene que haber mandado una patera ahí. No sé. Qué pinta de caníbal tenía Taribo, eh. Sí, sí, tenía, sí. Estás traficando diamantes en Nigeria, que estás haciendo Taribo West, ¿no? Eh, Christian Bieri viene. Sí, Christian, sí. Ah, está aquí, Bieri. Es el jugador con la degradación en el apodo más grande de la historia del fútbol mundial. Pasó de ser el Toro Bieri, que era una fuerza, la naturaleza imparable dentro de la cancha, a el Bobo Bieri. Pero siempre fue Bobo, siempre le dijeron Bobo. Ah, siempre fue Bobo, sí. Sí, siempre le dijeron Bobo, siempre. Sí, 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 qué horrible, viejo. Y el segundo le... Porque parece que, me parece que es porque el padre era Bob, que se llamaba Bob y en serio, y a él le decían Bobo. Sí, 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 es por eso, sí, es por eso, sí. Pero uno lo conoció como el Toro, el Toro, el Toro, el Toro, el Toro. No sé cómo va a venir, pero sé que nos pidió camiseta XXL, así que... Sí, claro, debe pesar 140 kilos el Bobo Bieri, viejo. Sí, sí. Y qué asadún que van a ser después, eh. Sí, sí, eso es verdad. Qué asado con el pibe Valderrama, ahí, viejo, el pibe Valderrama viene también. Sí, ya está, él ya está, él ya está, ya está. Él ya está. Sí, sí, él llegó hace 15 días acá. Otro que no, otro que no, sí, claro, otro, claro que no, porque ya se va acercando a poquito al Estadio Centenario. No, ¿dónde es que lo van a hacer? El Parque Centenario. Parque Centenario. Y a poquito también para no correr. Sí, sí, no, y yo traje a estos jugadores que corren poco. Claro, claro, sí, sí, sí. Tienen que ir en sintonía conmigo, si no, no tiene gracia. Y sigue, también tiene el Peligual, igual que Sanetti, el pibe Valderrama. Sí, no, el pibe es increíble, la cantidad de pelo que tiene es tremendo, es tremendo. Es una cosa entre maravillosa y espeluznante, uno no sabe que, como, ¿y usted se baña, se ha bañado, por ejemplo, en la ducha ahí con el pibe Valderrama? No, todavía no, todavía no. Porque es gracioso verlo ahí con el pelo todo aplastado. Sí, no, no, eso, a mí lo que, yo una vez, increíblemente, aunque no lo creas, cuando tenía pelo yo me hice las trenzas una vez. No le puedo creer. Sí, tenemos fotos de eso. No, menos mal que no hay fotos. Pero usted tenía pelo lacio infinito. Claro. ¿Y cómo se logró hacer las trenzas? Y me hice las trenzas pegadas al pelo. Ah, qué lindo. Lo que pasa es que, te juro, me duraron tres días. ¿Y las horas? No, claro, porque no te entraba el agua. Exactamente. No te entra el agua en el pelo. No, 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 no. Y yo, de la picazón que te daba, me apretaba, me acuerdo, me ponía agua en la mano y me apretaba en el pelo porque no entraba el agua. Y ahí empezó la pelada. Yo creo que después de esos mamarrachos que dice empezó la pelada. Sí, claro, porque la vida lo castiga uno. Bueno, corren a favor del equipo del chino. Sí. Lo tira el chino. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta del, digamos, del termómetro afectivo de la gente que vino a jugar con usted en la despedida. Porque si los que vienen a jugar lo conocen bien y lo quieren bien, no sube nadie a cabecear de ese equipo. Porque ya saben que el chino lo va a tirar olímpico, ¿eh? Porque es un rompebola de cosas de olímpico. Es una cosa que le encanta patear al arco. Y si lo quieren bien, se van a dar cuenta, se van a quedar todos en la mitad de la cancha esperando le doy a aplaudir a él. ¿Cuánto corne en olímpico va a tirar? 12, 15, tranquilamente. Todos. Y sí, claro, qué espectáculo. No, no, no creo que sea. ¿Se van a tirar la cabecilla? No, hay que irme a cabecilla. No, y mirá que tenemos, mirá que tenemos, tenemos. ¿Qué otro, qué otro? ¿Con quién va a jugar usted? Está Bambán, está Zamorano. Está Zamorano, viejo. Está el cacique, está el cacique. Te estoy diciendo los jugadores de los nueve, los nueve. El chino que me viene a un capitán. Ese es capitán. El chino que me viene a un capitán, capitán de la vida. Es capitán en cualquier cosa. Es capitán en el partido amistoso, capitán. Sí, 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 es verdad, es verdad. Espectacular, viejo. Y va a salir a ganar el cacique Medina. El cacique Medina va a salir a ganar. No, hay unos cuantos que, bueno, yo qué sé, que no están, pero que no están, que no hemos nombrado, tipo Jackson Vieira también. Que Jackson va a querer pegar alguna patada a él. Claro, también cada uno quiere hacer su gracia, señor. Claro, no, por supuesto. Cada uno tiene lo suyo, me entiendes. Exactamente. Y ya se mira qué hace, va a pegar una patada. Está espectacular. Yo le digo, espere que no termine en batalla campal. ¿Te imaginas en batalla campal? No, se suspende. A los 20 minutos suspendió de partido. El otro día, el otro día del partido, el partido de exhibiciones Peñarol River, casi terminó con expulsado. Yo nunca había visto, pero le dije a mi mujer, esto va a ser el primer partido de la historia de la humanidad que terminó con expulsado. De amistoso, sí. ¿Tiene mapping usted, chino? ¿Tiene mapping? No, una gran fiesta, dijo Dimitri, pero no hay mapping. No hay mapping, no hay mapping, no hay mapping. Y bueno, y el asado, después entonces, ¿dónde se hace? Bueno, no va a decir dónde se hace, Darwin. No, 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 no sé. En realidad no sé. Es sorpresa. ¿Querés? ¿Pero por qué me estás diciendo? Me estás tirando un cable como para venir. Y capaz que me tiro hasta ahí a tocarle un poco el pelón de rama. No sabe que vos podés venir. Ah, yo qué sé. A mí me gustaría tocarle un poco los ruidos de rama. Un poquito se puede tocar los ruidos de rama. ¿Y cómo? Cuéntenme una otra cosa. Ah, perdón, perdón, perdón que me, que me, que cambie ahora, que me acordé una cosa. No, cambia de frente. Si usted es bueno. Te hace un cambio de frente. Estuve, voy a cambiar totalmente de frente. Sí. Estuve. No sé dónde vas. No, 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 pero yo sé que Darwin tiene interés y me gusta porque llamo, mirá. Tengo interés. El otro día estuve viendo a los New York Knicks contra Chicago Bull. Ah, le pegué o no le pegué. Una tristeza excelente, no, espantoso. Pensé que era otra cosa el partido que puede haber en este momento. Ah, ah, está, entonces no estoy tan errado ahí, ¿verdad? No, no, horrible. Está, 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 porque yo me, es un espectáculo, espectáculo. Sí. Divino NBA, pero claro, el nivel de básquetbol no fue bueno. No, 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 malísimo. New York contra Chicago Bull. Sí, 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 una tristeza. Ah, bien, bien, está, estamos de acuerdo. No, sí, en este momento la NBA es como ver un rentista racing en el complejo rentista a las 10 de la mañana. Ah, ok. Un sábado a las 10 de la mañana. Pero claro, cuando somos las 12, Darwin, ¿qué más tiene que nos vamos? No, le decía, Chino, usted puede, va a seguir tirando la plata en Murgás porque no la queman en el básquetbol, Chino. Tengo, tengo, es lo mismo, es lo mismo, sí, porque... Darwin, te puedo hacer, te voy a dar pie un segundo, tenemos tiempo, ¿no? No, no, pero igual usted va a hacer un segundo. Le voy a dar un pie a un amigo mío que tengo acá. Sí, sí, a Dimitri. Al Dimi, que quiere, él dice, ojo lo que decís, Dimitri, que estamos en vivo, lo que vas a decir, porque Dimitri es experto en Murgás. No, 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 no soy experto en Murgás. Un saludo, Darwin. O sea, Dimitri, ¿cómo estás? Bien, no soy experto en Murgás. ¿Cómo llegó la crisis allá en Grecia? Impecable, ¿no? Sí, está linda la crisis. Bueno, oye. La estamos viviendo ahí, batallándola, pero no importa. El puro no falta nunca. No, no. El puro de Dimitri no falta. Pero lo que decías, no soy experto en Murgás. Sí. Pero de verdad, a mí me dio pena ajena. Sí. No, 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 me va a meter como... Pena ajena. Diga 42 bien, eh. Pero pena ajena, ¿por qué? Porque es como burlarse de la gente lo que sucedió. Sí. No porque la Murga del Chino y del Tony hayan salido de quinta, sexta, no importa. Sí, no importa. Es la falta de respeto hacia un espectáculo tan lindo como es la tradición del carnaval acá en Murgás. No, pero yo digo que hay otros, hay otros, hay otros. Pero no por eso, sino porque... No, que siga, que no haya Murga. Vamos a salir humoristas, humoristas, vamos a hacer este... Sí, sí, sí. No hay jugadores de básquetbol, y hay el que gana, gana, y no hay jurado, no hay nada. No, no, no hay nadie, es lo mismo. Es una cuestión. La que más igual no vuelve nada, es igual que lo de la Murga, igual que los Murguita. Y los jugadores de básquetbol son una mierda, pero son menos mierda que los Murguita, además. Los Murguita son mucho más mierda. No, 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 vamos. Sí, sí. No ponen los jugadores de básquetbol. Que pasen mañana que te sea una fiesta, que disfrutes mañana el chino. Que disfrutes los posteriores también. Sí, obvio. Están invitados, ustedes saben que están invitados. Vamos a cerrar a Sabache. Quiero... Vamos a cerrar a Sabache. Quiero, quiero escuchar, quiero mandarle un saludo a toda la cocina de Los Céspedes, a Carmen, a Susana, a Mario, a toda la barra. Un beso muy grande porque están escuchando, perdón que me... No, saludos para ellos. A todos los amigos míos, aparte que están escuchando. Ya están cocinando para Vieri, porque Vieri lo que empieza a comer hoy, termina, pasó mañana. No, no, pero para ella que fueron las que me aguantaron tantos años, que las quiero mucho, y a Mario también, obvio. Así que... Porque cuente que usted se escondía en la cocina cuando diga la parte física. Muchas veces me escondí, y no es broma, lo peor de todo. ¿En la cocina? No es broma. No, no, no es que me escondí. A ver, no es que me escondí. Lo que pasa es que yo terminaba antes y me iba a tomar un cafecito con Carmen. Acompañado el cafecito. Exactamente. No, con un bizcochito, sí. Con unos cuantos bizcochitos. Con unos cuantos bizcochitos. Con una harina. Un ejemplo del deporte. Divino. El griego venezolano. El chino recoa el día antes de su despedida. Para todos los bachos chicos que antes de pegarle la pelota ya pidieron nutricionista. Ahí tenés. El chino recoa comiendo bizcocho. ¿Eh? Hasta los 40 años. Gracias, chino. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta mañana para todos ustedes y gracias por estar. Gracias. Buenas fiestas mañana. Chau, chau. Chau, Darwin.